Buenos días al pueblo de Chiclín, a todo el país Chicama y a todos nuestros ciudadanos liberteños. Soy Wilfred Díaz, ya se ha anunciado quien soy, nací en Casa Grande, he vivido toda mi niñez en Casa Grande, parte de mi juventud en Lima y luego mi juventud realmente dicha en Francia y después he regresado a nuestras tierras, a nuestras tierras mochicas y estoy acá ya hace algunos años para poder contribuir al desarrollo y digamos, ¿por qué no?, a la liberación de nuestro pueblo. Mire, en primer lugar, yo soy jubilado en Francia y ese conocimiento que he adquirido allá no puedo dejarlo que se esfume. Tengo que compartirlo con ustedes, liberteños. Hay experiencias que transmiten. Eso no quiere decir hacer copia. Yo estoy contra la copia. Trabajo fundamentalmente porque seamos mayormente creativos, creativos para la transformación, evidentemente. Creo que en esta parte de nuestro territorio tenemos muchas cosas que rescatar. Por ejemplo, saber gerenciar nuestro patrimonio. Por ejemplo, mejorar la salud. Por ejemplo, se dice que las viviendas han caído en 24% y que la libertad es afectada. Tenemos que cambiar esa situación. ¿Cómo se podría cambiar? Ahora voy a llegar a decirles. Tenemos el desempleo en nuestra región. Tenemos problemas educacionales, problemas de salud. Es decir, una serie de problemas. Abandono, por ejemplo, en esta ciudad que es muy histórica, Chiclín. ¿Cómo se puede cambiar? Las alternativas son variadas. En primer lugar, creo que hay que plantearse por qué somos dependientes. Por ejemplo, en el problema de la alimentación y la crisis alimentaria, somos dependientes. 90% de nuestros fertilizantes vienen de afuera. No es cierto, y principalmente de Rusia, que han caído. Ahora estamos en 50 y tantos por ciento, 53% de la compra todavía dependiente de Rusia. Se ha variado. Se le compra ahora a China y a Estados Unidos, que han crecido alrededor de 400% la compra de esos fertilizantes a esos dos países. Y nosotros tenemos una capacidad, nosotros tenemos muchos contactos con técnicos de acá de la región que pueden crear otro tipo de fertilizantes propios adaptados a nuestra realidad y no siempre dependientes de la compra. Entonces, yo creo que el Estado peruano nos ha abandonado, abandonado a mi región tan querida e histórica, y nos ha abandonado con estas cosas de práctica, con esta cuestión, por ejemplo, de los fertilizantes. Ahora nos acordamos que hay problemas de fertilizantes. Decimos que somos ricos, tenemos todos los recursos y no hemos podido desarrollar esta parte que es concerniente a la alimentación. Seguramente, los días que vienen, pueblo liberteño, vamos a afrontar el problema de la crisis alimentaria. La crisis alimentaria es consecuencia, se nos dice, del marco exterior. Particularmente, con lo que podemos escuchar, es que usted, resumiendo, es como si elaborara un plan de trabajo para acá la sociedad. Más que un plan de trabajo, tenemos un programa alternativo para esta sociedad que tenemos en la región. ¿Y ya se viene trabajando? ¿O todavía está en...? Le puedo informar sin mayor cuestiones. ¿Es un grupo de apoyo o simplemente es por voluntad propia? Le voy a responder. No es solamente una voluntad propia. La cuestión es que la experiencia que traigo permite conversar con más liberteños trujillanos y nos hace nacer a un movimiento regional que se llama Liberteños Sobranos, que tiene como insignia al gran Vallejo, a César Vallejo. Y que siempre tenemos una cocina, que decimos, tú, liberteño, debes preocuparte por saber más. Y al saber más, vas a ser más libre. Y si eres más libre, podrás ser independiente en todos los sectores económicos. Porque aquí, en esta región, lo que se trata es de que, como somos ricos en muchos productos, en muchas cosas, a pesar de todas las penalidades que tenemos, creemos de que aquí podemos movilizar nuestros recursos y llegar a un mercado interno diferente. Poder racionalizar nuestra producción. Hacer de que en nuestras regiones, o las regiones que existen en el Perú, o lo más cercanas, podamos intercambiar diferentemente con eso lo que llamamos la independencia. Ahora somos dependientes del exterior, en el caso, por ejemplo, de los fertilizantes. Y confíe usted de que sí tenemos técnicos acá. Lo que nos falta es reeduparlos, darles posibilidades de investigación. Darles posibilidades de investigación. Hacer el trabajo de campo. Y va a ver que nuestros campesinos acá van a querer algo fundamental, que es la conquista de la tierra. Las facilidades del agua. Y va a ver que nuestros campesinos acá van a querer algo. Y va a ver que nuestros campesinos acá van a querer algo. Y va a ver que nuestros campesinos acá van a querer algo. Y va a ver que nuestros campesinos acá van a querer algo. Y va a ver que nuestros campesinos acá van a querer.